Esta noche solo atraparemos con vida a Suleyman, el guardián del libro. Aparte de él, destruiremos a cualquiera que se nos oponga. Estamos a punto de llegar a los acantilados de encuentro. Bien. Muy pronto veremos Roma, nuestro santo padre y mi hogar. Hay que terminar con esto y luego seguir con nuestro camino. ¿Necesitaremos un equipo para la batalla? El hombre con el que trataremos es un simple pirata, Diego. Si es tan tonto como para jugar con nosotros, lo destruiremos. Además, no me preparé contra piratas y que crean que son dignos de eso. Bienvenido a bordo. ¿Están aquí para recoger a Abu Muhammad? Así es. ¿Ya lo tienen? Claro. Espero que traigan con ustedes el resto del oro prometido. Por supuesto que lo trajimos. Primero nos gustaría ver a Abu Muhammad, asegurarnos que esté bien. Mi barco está lejos. Mis hombres traerán el oro. Tu falta de fe en nosotros trae lágrimas a mis ojos. Habla como si todavía tuviera dos ojos. No, amigo. No lo consideres una falta de fe. Esto es solo una justa precaución. Espero que comprendas. No todos son tan honestos como tú actualmente. Manchan el buen nombre de todos los corsarios. Como esos turcos. Los marineros turcos son formidables en estos mares. Por eso es que somos tan cautelosos. Tienes razón. Turcos infieles han jurado matarnos a todos. Pero aquí mismo te lo juro. Mi muerte no será a manos de un turco de ninguna manera. Ni siquiera el diablo merece esa desgracia. Traigan a Abu Muhammad. ¿Eres Abu Muhammad? Sí, lo soy. ¿Y qué? Mira, tengo las manos atadas y ya estoy secuestrado. No puedes volver a secuestrarme. No tenemos la intención de hacer eso. Te compramos con oro. Ya viste que está vivo y a salvo. Ya es hora de que me den el resto del oro. Por supuesto, el oro. ¿Cuántos cofres hay? Con nuestra adquisición más reciente, tenemos 27 cofres. Contaste bien, no hay errores. Lo hice, lo hice. 27 cofres y el cofre grande, 28 cofres y cuente eso también. ¿Podemos traer todos esos cofres desde nuestro barco? La tripulación los traerá y los descargaremos. Nosotros nos encargamos de eso. No se preocupe, señor. Maravilloso. Espero que los cofres sean grandes. Sí, lo son. Lo son, no te preocupes por eso. Entonces comiencen a traer los cofres del barco. Como usted lo ordene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!